Música Propietarios de bares y restaurantes en contra de la apertura de casinos y gimnasios se quejaron ante las autoridades provinciales por permitir la habilitación de estas actividades en espacios cerrados pero impidiendo el funcionamiento de sus negocios en iguales condiciones El zar de la timba, Jorge Goitia, uno de los mayores aportantes en campañas electorales logró que sus salas de juegos cierren recién a la medianoche Paradójicamente, a partir de esa hora entran las restricciones de la circulación callejera por lo menos es el mensaje del gobierno Goitia, uno de los empresarios menos queridos de la sociedad pero muy amado por políticos que le manguean fue el primero en abrir su shopping en el país en el mes de abril cuando estaba prohibido por un decreto presidencial Mostraría que su poder económico no tiene límites Comisario, esto quiere decir que si después de las 12 de la noche hay gente dando vuelta por la ciudad, ¿pueden ir presos? Así es, sí, a partir de las 10 horas Se reportaron 249 casos más de COVID-19 en la provincia De ellos, 213 son de capital Permanecen activos 1.161 Con 94 contagios, Paso de los Libres es la segunda comuna con más infectados en la provincia Hay 59 internados en el hospital de campaña 16 están en terapia intensiva 14 con respiradores artificiales y pronóstico reservado Se supo que tres sucursales de la cadena Supermax tiene empleados afectados por el virus Se ubican por avenida Sarmiento, calle Carlos Pellegrini al 700 y en la esquina de San Juan y Peatonal Junín Más allá del asueto administrativo decretado hasta el 23 de noviembre Extrañamente, en el registro de la propiedad inmueble se convocó a empleados a cumplir tareas a puertas cerradas El llamado es voluntario, aunque se exigió la comparecencia de 20 trabajadores El gremio denunció que hay amenazas de descuento del incentivo laboral Si los trabajadores no se presentan a cumplir con sus tareas Hay 7.233 personas aisladas en corrientes por coronavirus Estados Unidos registró por primera vez más de 150.000 casos de coronavirus en un día En medio de un tercer pico que multiplicó las muertes y las internaciones Pronostican 440.000 muertos para el 1 de marzo Varias grandes ciudades vuelven a la educación a distancia Y muchos gobernadores se vieron obligados a cerrar restaurantes y bares Y redoblar los pedidos de usar tapabocas Por tercer día seguido, el primer país del mundo alcanzó un récord de hospitalización por COVID-19 Con un desborde de centros de salud Especialmente dramático en estados como Dakota del Norte Allí se autorizó esta semana el trabajo de enfermeros infectados pero sin síntomas El virus ya dejó más de 242.000 muertos Y 10,5 millones de casos en la nación más afectada por la pandemia Durante varias horas, vecinos cortaron la Ruta Nacional 14 en el acceso a Mocoretá Hubo una cola de vehículos que superó los 20 kilómetros Los pobladores exigían que se libere el acceso a la provincia Pidieron que el hisopado sea gratuito Que actualmente cuesta 5.090 pesos a quienes ingresen por esta localidad Además de a corrientes hacia otras provincias Hubo momentos de tensión, tanto que un camionero amenazó con avanzar sobre los manifestantes Las imágenes del fuerte piquete recorrieron los medios de prensa del país Horas después, el intendente Juan Pablo Fornaroli comunicó que desde este viernes Los oriundos de Mocoretá y las zonas rurales aledañas Como los que se domicilen en Chajarí, Villa del Rosario, Santa Ana Colonias del Departamento Federación, Entre Ríos No deberán gestionar más permisos de ingreso a corrientes Por ese límite interprovincial Terminó ganando la presión del pueblo El juicio oral por el homicidio del dirigente radical Ramón Monchito Arce A 16 años del crimen Sorprendió a propios y extraños Pero más aún Porque nunca fueron citados a declarar los integrantes de la cadena de mando El puntero político fue molido a palos por policías La madrugada del 25 de diciembre de 2004 Pero ni al comisario a cargo de los uniformados que lo golpearon brutalmente Ni al jefe de turno, ni al jefe de la policía Y menos aún al ministro de gobierno de ese entonces Se los llamó a testimoniar A más de una década y media de luctuoso incidente Se estableció que no hubo orden judicial Ni del allanamiento tan violento a su domicilio Ni de búsqueda Simplemente porque Arce no cometió ningún delito Si se supo que en la tarde noche del 24 de diciembre Monchito fue a reclamar mercadería para su gente por navidad A la sede de la UCR situada por calle 25 de mayo al 1200 Allí le habría pegado un fuerte puñetazo a un legislador y autoridad partidaria Quien lo increpó por su vehemente reclamo de asistencia Después de ese incidente se desató una verdadera cacería policial sobre Arce Que culminó falleciendo por los golpes que recibió cuando lo atraparon Este sábado habrá una mínima de 20 grados y una máxima de 34 Se lo estará nublado con posibles lluvias Mientras que para el domingo seguirá el mal tiempo La temperatura rondará entre los 20 y 28 grados Quédate en casa, te sugiero mirar la película Oscuro Deseo Alma es una mujer casada que pasa un apasionado fin de semana fuera de su casa Eso lo convierte en tragedia y lleva a cuestionarse quien dice la verdad